¿Qué tal amigos de Alerta Roda? Nos encontramos aquí al frente de la Marta de Rol 2 en donde la policía ha dispuesto un operativo, como ustedes pueden ver, un operativo de control luego de la serie de denuncias de robos y asaltos, especialmente aquí en este paradero. Este es uno de los paraderos donde frecuentan, lamentablemente, sujetos de dudosa reputación. Aquí vienen las personas a coger vehículos, a coger sus carros, la unidad de transporte público que ustedes ven a la izquierda, que van totalmente copadas, pero es aquí donde se suben los malandros, en este sitio, se suben a robar y cuando la unidad de transporte paran, aunque el chofer les cierra la puerta, igual ingresan a asaltar, a cometer diferentes tipos de delitos. Aquí las personas mayormente perjudicadas son las damas, a quienes les arranchan los bolsos, les quitan, les quitan las fundas y también... Ahí a un sobrino le asaltaron el otro día, salió del colegio. A los pelados le pusieron cuchillo ahí. ¿Cómo lo sorprendieron al caballero? Iba saliendo de la escuela y le quitaron con cuchillo. Pelado. Ya no hay... Como asegurarse a los pelados mismos, le quieren quitar el teléfono. Con el pelado no cargaba el teléfono, se le llevaron la plata, el pasaje. Sin plata lo dejaron. Al braveo, pues, ahí lo cogieron a los peladitos en la esquina. ¿Con qué los sorprendieron? Con un cuchillo. Con un cuchillo y lo sacaron. ¿No hubo quien lo defienda? No, pero se dieron la vuelta por atrás. A la vida cuando salieron ya, a dónde irían, ya corrieron de semana. Ya no se lo encontraron. ¿Cómo eran los sujetos, los asaltantes? No, yo no los vi, pero los pelados dicen que eran de esos hacheros que eran por ahí. Una de las cosas que ocurre, amigos, es con frecuencia que los delincuentes huyen hacia arriba, hacia lo que es los cerros de Mapasingue, también los cerros de la Marta de los dos. Los cerros, también son frecuentes los asaltos, los señores que andan en moto, les quitan los celulares, se les llevan los teléfonos, a veces se les llevan las prendas. ¿Caballero? Claro que sí, claro que sí, se les llevan. Sí, sí, es verdad, mucho robo por aquí. Tienen que mucho cuidado. Bueno, también falta un poquito más de seguridad, ya que nosotros nos sentimos un poco como inseguros, pero ahorita, como veo a los policías, es más seguro ahorita. ¿Qué le decían a los señores policías? Le veíamos conversando. Sí, que ellos necesitan un poco más el respaldo del Estado, más inversión. ¿Qué le estaba diciendo a ellos? Claro. ¿Qué le dijeron a los señores policías? Que están de acuerdo en eso. Sí. Usted carga, miren, a tal punto llega el temor de ser, de que lo asalten, que el señor en vez de cargar la mochila en la parte de atrás, no abriendo la carga aquí adelante y agarraba con las dos manos. Es la única manera de precautelar las cosas. Claro, en Durán incluso me quisieron quitar un celular y una moto. Fuió la oportunidad y yo no me dejé, lo jalé. ¿Es por ser yo? No, el impulso nada más fue mío, de actuar nada más. El impulso, claro, el impulso y se fue el señor. ¿Y desde ahí carga, sí, la costumbre de llevarla a la mochila? La costumbre ya ahorita de andar así. Sí. Bueno, hay que destacar la labor de los señores agentes, ¿ah? A pesar de que están en desigualdad de condiciones ante la presencia de los delincuentes que han estado tan confusibles en muchas ocasiones, ellos hacen lo posible por tratar de restablecer el orden, la paz, la tranquilidad ciudadana. Ya lo decimos, a veces en inferioridad de condiciones. Entendemos que los señores tienen la disposición aquí de estar observando, de estar cuidando de que los delincuentes no actúen, caballero. Muy buenas tardes. Sí, estamos colaborando que no roben lo que es la pared de buses a los transeúntes, y a lo mismo los carros, los buses, se atrevan a los ciudadanos a robarse las cosas y uno trata de evitar, para eso estamos aquí. ¿Qué se le llevan a la víctima? La mayoría se le llevan lo que es celulares, lo más rápido que puedan ser, en ese sentido. Y a veces se le abren las mochilas y se les llevan las cosas. Sí, a veces se los lleva contra el fiscal y todo, pero a veces no hay evidencia, dicen. Dicen que no hay evidencia y toca dejarlos en libertad a veces. Pero depende del juez que diga allá. ¿Son horas que ustedes pasan en la fiscalía también tratando de justificarla? Sí, tratando de solucionar el problema de los ciudadanos que uno los detiene. Y a ver qué dice el fiscal o el abogado, y se los sueltan o no. Hay veces dicen que no hay evidencia o no amerita la detención, se los dejan suelto. ¿Cómo se siente usted ante ese trabajo que realizan de llevar a estos sujetos y de pronto...? Por una parte nos sentimos tranquilos porque llevamos a las personas que se los detienen, pero igual nos da una indignación que los sueltan por las mismas. Muy bien, bueno. Nosotros felicitamos la labor de la policía. Realmente es una labor titánica, heroica en muchas ocasiones, de enfrentar la delincuencia. Estamos en sus obras, José. No podemos estar en casa, fuera de casa, que las balas zumban, te roban al entrar de tu casa. En las esquinas aparecen cuerpos hechos a pedazos. Estamos viviendo un lugar, estamos viviendo tiempos duros, difíciles, José. Y Dios está también molesto con todo esto que está pasando, porque la gente no buscamos de Dios, seguimos haciendo maldades, fijándonos de lo que hace otro y no hacemos lo que Dios manda hacer. Ser bueno con la gente, ser caritativo. Mira, yo vendo lo que es producto, chocolate, caramelo en los buses, tengo una discapacidad, pero igual me gano la vida, José. José, es un gusto haber estado hoy día en la tarde dialogando contigo, José. Es la primera vez que lo hago. Muchas gracias. Y para nosotros es un gusto saber que personas como usted creen en que el trabajo les ayuda a salir adelante, que es lo más importante. Así es, José Delgado. Tenemos que trabajar porque, José Delgado, todo está caro. La azúcar ya de 50 a 65, los huevos a 20 centavos. No sé, dice la música de Marco Tenozoli, ¿a dónde iremos? A parar. Solo que Dios tenga misericordia en nosotros. Mucha delincuencia aquí también en La Marta. Aquí han disparado, aquí en el registro civil han matado a una persona. Mucha delincuencia, muchos hacheritos que le llaman, demasiado, por más que uno lo sacan, siguen en la casa. Yo vivo aquí nomás en la esquina y eso es puro hacheritos todos los días. Es algo que no podemos vivir tranquilos porque nos asusta una y otra que dejan todo sucio, desordenado, todo, basuras que ellos recogen, cartones, todo. Y al rato de la hora no se lo llevan, sino que lo dejan ahí. Una de las cosas que vemos es que usted anda con su bolso hacia adelante. ¿Por qué me da miedo tenerlo atrás? Sí, o a un lado porque te van jalando, te van sacando algo. Y los carros a esta hora que vienen llenos uno tiene que andar es así. ¿Qué le han tratado de robar? A mí no, pero a mi hijo el 10 de julio justo para mi cumpleaños le robaron el teléfono. Sí, es así cuando los buses van llenos, pero él no se dio cuenta. Por suerte no se asustó. Bueno, recién es un joven que tiene 18 años, pero ya le ha pasado eso. Gracias a Dios a mí no. Antes, hace años sí, pero para ahora no porque me cuido mucho. Sí. Con esa cámara que está aquí se huyentaron todos los de aquí, por los bumones. Las cámaras lo espantaron. Lo espantaron y la policía que también le está dando duro. Sí, está trabajando. Lo que pasa es que tenemos problemas en los colectivos, que se suben dos, tres manes a vender caramelo y a la brava que le compren. Si no, compran, van quitando lo que más pueden. ¿Qué ha pasado también? Cualquier cantidad de teléfonos me han sacado, como tres teléfonos en el colectivo, a la buena que le de o a la mala, pero se te llevan al teléfono. El teléfono en ese tiempo no sentí que me metieron manos, no sentí. Después la otra vez, ahí se subieron con cuchillo, ahí se los asaltaron. La tercera vez de nuevo los cogieron, los asaltaron zapatos y reloj y celular. ¿Carga celular? No, no cargo. ¿Por qué? Por el problema que no hay cómo comprar tampoco, estamos sin trabajo. Está medio jodido el tiempo ahorita. ¿Qué le pediría a usted al próximo presidente o a la presidenta de la República? Le voy a decir la verdad, con este presidente que va a entrar que los ayude, porque el pobre de verdad que está demasiado jodido, que no hay ni trabajo para los pobres. A menos los años que yo tengo, ya no hay donde trabajar en construcción, mi amigo. Yo por ahí hago unas cualquier limpiecitas, por ahí los sábados y los domingos hago limpieza. En una oficina me gano 40 dólares los dos días. Y allá con estos años que tengo, ya no hay para uno, ya le cierran las puertas. Sí, están tremendas, pero ¿por qué? Porque el ser humano también no busca a Cristo, ya. Sabemos que Dios no nos falla y sabemos que en la misericordia de Dios y por su misericordia estamos vivos. Pero que esperemos mejorías, solo las puede dar Dios. Todos van nerviosos, todos vamos nerviosos, pero yo casi no, porque yo en ese momento alguna cosa yo lo que voy a gritar, la sangre de Cristo tiene poder, ya. Y sí da miedo, pero tenemos que seguir adelante porque cada día, si no trabajamos no comemos. Y si no tenemos para comer, ¿en qué vamos a parar? Solo el socorro viene de Dios. Sí, todo el país, sí, está muy caloroso, don José Delgado. Está muy caloroso. Saludos, primo. Muchos saludos. Para Cerro Mapasinghe, es Antonio Xangay y Iván Rosado. ¿Qué parte del cerro está caliente? Mapasinghe, sí, Mapasinghe, el cerro Mapasinghe. En un momento u otro porque ahorita la situación está fregada ahorita. Sí, a donde quiera. Sí, este es a donde quiera, don José Delgado. ¿Usted se cuida también de que no lo asalte? Claro, hay que cuidarse, don José Delgado, hay que cuidarse en todo. Sí, tanta delincuencia, estamos desesperados. Queremos un gobierno que venga a componer todo el Ecuador, señor Delgado. Hay gente desadaptada, ¿no? Desadaptada que por aquí, por la Marta, le roban y no hay quien controle nada. Usted también tiene que andar con mucho cuidado. Sí, con mucho cuidado. Ahorita yo vengo a dejar al niño al colegio y tengo que andar por ahí protegiéndome. ¿Qué espera del próximo presidente o la presidenta de la República? Que vengan a hacer mejor las cosas, que no haya corrupción, que no haya tanto problema, tanta delincuencia. Porque esos son los que nos tienen con miedo. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, aquí hay cosas que se presentan, de un momento a otro, miren esa moto, en contra, había, bueno, ya dio la vuelta. La verdad que los motorizados a veces nos ponen nerviosos. Sí, yo le agradezco por esta entrevista. Ojalá nos mande un buen gobierno, Dios, para seguir adelante y seguir viviendo. Muchas gracias, señor Delgado. Muchas gracias a usted, caballero. Los vicios, las adicciones han dado lugar a que personas deambulen sin ningún tipo de ayuda. Aquí se han producido desde asaltos, robos, hasta balaceras que han terminado con la vida de varios ciudadanos. Estamos hablando de una balacera que se produjo hace aproximadamente unos tres meses aquí en el redondel este que ustedes ven acá. Sujetos dispararon contra un ciudadano que no se dejó robar. Sí, es peligroso y más en la noche que los ladrones se ponen ahí para los buses, más a los buses, a la salida de nosotros los que trabajamos. Usted, por ejemplo, cuando va en el bus, va con cuidado. Porque se suben, dicen que a vender caramelo y a robar. Acá también, acá hay personas como por ejemplo los señores, no sabemos si son músicos, ahí están reunidos en este parque. Hay mucha gente que les tiene temor, que les tiene miedo. A la vieja va a ser delgado, a la vieja va a ser delgado. Está bien peligroso, hay que cuidarse, va a ser delgado, porque si no, camarón que se duerme se la lleva a la corriente, ya sabe. Ya, pero usted sabe que no hay que decir nada, hay que quedarse callado, pero me sé delgado. Cuando hay estos operativos, ¿usted se queda o se va? Yo me voy de una que me voy a quedar para que me cojan, en serio. ¿Por qué se va si usted no le debe nada a nadie? Pero igual es que los pacos, si tú no eres, te llevan de una, te hacen la judía ellos mismos. ¿Ya le ha pasado a usted? Uy, ya me ha pasado, ya también me pasó lo mismo. Me confundieron por un man por el pelo, me pegaron los pacos, se me llevaron las platas. ¿Qué le dijeron los señores? Que ellos ganan más que uno, ¿sí me entiende? Porque a ellos le creen y a uno no. ¿A quiénes le creen? A ellos, y a uno como es consumidor no le creen. Pero usted le dijo, yo no soy. Yo no soy, y ellos no, y me querían hasta patear porque me pidieron la cera y le dije que no tenía. Pero la persona que lo acusaba le decía... No, ellos estaban confundidos, pero ya para irse franco, a ellos no les interesa a quién se lleva. Pero usted le decía, míreme bien al achacado. Yo le dije que no, que no, que yo soy reciclador, no que tú eres por el pelo. Yo le decía que no era, que no era, y ellos estaban carne conmigo. ¿Al achacado? A la achacado y al policía, ahí. ¿Y el achacado qué decía? Que no, el man decía que no era, y el Paco estaba carne, porque yo le dije, mi tío vaya, cójalo al man que es. Yo me le puse malcrio al man, pero porque él ya me quiso ver las huevas, por eso. Pero usted ha estado ya en otras ocasiones, tal vez lo han detendido. No, nada, yo no tengo ningún antecedente ni nada, sino que los Paco, para irse francos, llevan a quien no es. ¿Sí me entiende? A ellos no les interesa. ¿Y qué se le habían llevado al caballero que le habían robado? El teléfono, el teléfono nomás. ¿Vos hijos del gas? Cuando los señores bajan de los buses, es cuando enfrentan los mayores riesgos. Ahí estamos viendo a los caballeros, aparentemente son músicos, los señores. Pero bueno, igual la gente, igual las damitas, los caballeros andan aquí con mucho cuidado, inclusive viendo bien qué bus van a tomar. Bueno, en realidad en este sector sí hay bastantes personas que consumen droga y asaltan. Hay que estar con bastante cuidado, esa es la verdad. Inclusive hasta los carros que uno, los buses a los cuales nosotros nos transportamos, también hay que tener mucho cuidado, porque también se suelen subir, y se suben es asaltar. ¿Ya le ha tocado vivir esos momentos de ver, lamentablemente? Sí, tristemente sí, me ha tocado. En el momento en que abordo un bus, nos exigen, inclusive los señores que consumen drogas, nos exigen dinero, disimulando, dicen que salen de la cárcel, pero en realidad con eso nos empiezan a amedrentar, a asustar, con el ánimo que nosotros le demos dinero y para que no nos asalten. Que recién han salido de la penitenciaría, así lo dicen textualmente. Así es, lo tiran los caramelos en las manos y esperan que uno les compre obligatoriamente. ¿Qué espera del próximo presidente o la presidenta de la República? Lo que yo espero es que tome medidas, que haga un cambio, un cambio de fondo, para que en cuanto a las leyes, para que logra haber un tiempo, o sea, logra haber seguridad aquí en el país, porque lamentablemente la situación en este momento que nos aqueja, nos tiene a todos restringidos, asustados, preocupados, y se necesitan para eso cambios en las leyes. ¿Puedo? Muy amable, muchas gracias. Gracias y un gusto, gracias a usted. Gracias. Muy bien, bueno, eso es lo que piensan las damas, lo que esperan, pues, parte de la ciudadanía, del próximo presidente, de nuestro próximo mandatario. Aquí seguimos viendo a los señores, ya llevan rato ahí. Oye, hay que cuidarse porque la situación está difícil. Aquí hay que destacar algo, ¿no? Los señores no pueden hablar, pero tienen su manera de comunicarse. Aralta. Tenemos que se cuidan de los delincuentes también. Aralta. Perfecto. La damita también. Y andan los tres por seguridad. Aralta. Muy bien, es que hay que andar en grupo ahora. ¿Qué están los señores? No, no les gustó. No les gustó, lo estamos saludando, pero no les gustó, definitivamente. Vimos bastante humo, vimos bastante humo que sale de ahí. Esto huele, huele realmente, guay, ¿qué le podemos decir? Ya ustedes se pueden imaginar a qué huele todo este sector. Ay, tiene que haber más seguridad, pues. Más seguridad tiene que estar la policía más atenta. Claro. Tiene que estar pila, como se dice. Quién lo sigue, quién no lo sigue. ¡Ay, fatal! Aquí la gente se muere cada rato. Peormente allá para acá, ni uno no puede cruzar muy bien. Va bien el robo totalmente. No tenemos seguridad aquí. No tenemos seguridad aquí. Esto es ni dar de todo ladrón. ¿Qué se llevan? De todo lo que encuentran a la mano. Puede ser teléfono, cartera, lo que encuentran a la mano, todos aquí. Todos se llevan rápido a la mano. Peor, los policías no hacen nada. Uno va al ratén dormidos o chateando. O con mujeres o no hay nadie. Eso es lo primero que hace. Pero aquí el ladrón pasa como que fuera dueño de aquí, de la Ciudadela. Ya no, esto ya no es Ciudadela. Aparecemos aquí Guasmo, la entrada de la Ocho, allá la... Uh, parecemos peor que la ladrillera, parecemos aquí. Fatal, fatal, fatal. Aquí le roban con armas, con cuchillos, hasta con las mismas navajas le roban a uno. En los buses es peor todavía porque los otros van y meten la mano en el bolsillo. Y uno baja del bus sin nada. ¿No hay a quién pedir ayuda? A nadie, a nadie, a nadie. No hay a quién. Eso es todo lo que le puedo decir, gracias. Yo digo que deben mandar a matar a todos y todo eso. Deben de, o sea... Ponerle la mano dura. Exactamente, exactamente. Ponerle la mano dura a los delincuentes. Mano dura contra la inseguridad, oiga, estamos demasiado ya. No se puede andar. ¿Usted como comerciante también siente temor? Temor, claro, exactamente, temor, porque no se puede andar, no se puede vivir tranquilo. Así es. ¿Qué tiene para defenderse en un momento dado? No se puede cargar nada. Yo ando en un carrito y tenemos que cargar cuando sea un palo ahí porque no. No se puede contra la inseguridad. No se puede. ¿Un palo, algo, un cuete, un látiz? Un machete, algo. No queda nada más. Uy, aquí está terrible esto. Ya no se puede andar así nomás, hay que salir con la platita en la mano bien envuelta. ¿Qué le diría al próximo presidente de la república o a la presidenta de la república? Que se preocupe más por la inseguridad que tenemos aquí. Está terrible. ¿Hacer qué, por ejemplo? Crear más UPC, poner más policías, sacar a los militares, organizar los barrios. ¿Cuál sería la solución? Organizar los barrios sería bueno. Eso sería bueno. La gente se una. Que se unan todos. A pesar de que aquí la gente es unida, apenas pasa algo, la gente sale. Poniéndose de rodillas, buscando de Dios. Solamente así. El Señor nos manda al Ecuador entero a ponernos de rodillas, a doblegarnos a los pies de Cristo. A orar. Así es. Así vendrá la paz a la tierra del Ecuador. Mientras no habrá nada. Organizando los barrios, poniendo policía, poniendo militares. También, sí. Sería muy bueno que los militares salgan a dar vuelta. ¿Qué le diría a usted al próximo presidente de la República o a la presidenta de la República? Que Dios lo bendiga, que Dios lo respalde y que Dios sea su guía. Y no otro presidente antiguo. Claro, porque ahorita muchas delincuencias se ven hoy en día aquí. Los mismos niños pequeños, esos son los más peligrosos ahorita. Esos son los que más ahora vean. Uno aquí es taxista, uno aquí se la riega. Porque ya pues uno coge pasajeros ahí y uno sin imaginar también las cosas que puedan pasar. Se robaron dos carros, se robaron aquí y eran peladitos. Eran una parejita. ¿Dos carros? Se robaron de aquí dos carros. ¿Dos carros estacionados? Claro. No, pues de aquí cogieron carrera al cerro. Y de allá se le llevaron a la FAXO y ahí, por allá lo encañonaron a ellos ahí. ¿Los mismos peladitos? Claro, los mismos peladitos. ¿Qué edad tenían estos chiles? Yo les pongo unos 14 años por lo menos. ¿14 años? Sí. ¿Y ya le quitaron los carros? Claro, pues nunca recuperaron esos carros. Nunca, nunca. ¿Y subieron como pasajeros? Claro, como pasajeros ya subieron ahí. Y ahí uno también, uno los ve ahí pues que indefenso o algo ahí. Y ahí, ya pues usted sabe de qué cara vemos, corazones no sabemos ahí. ¿De los niños, no? Claro, una parejita, era una parejita. ¿Pero les piden, les piden? Les piden la carrera al cerro. Y allá es cuando los sorprenden. Claro, pues allá como te ves esos desolados por allá, ahí lo meten a la cajuela, se lo llevan a Bastión, a 100 lugares desconocidos ahí. ¿Nunca pudieron andar con esto? No, nunca, nunca ya. ¿Los carros tampoco lo han recuperado? Poco ya, nunca, nunca los carros se recuperaron. Y uno también pues pierde bastante porque es una herramienta de trabajo para uno. Lo que estamos hablando, amigos, es que, bueno, son los taxis ejecutivos que dan servicio aquí a la Marta y que han estado estacionados acá. Ya se han llevado dos vehículos, ya se han llevado dos carros. Dos carros. Son los carros que prestan servicio al cerro. Son los carros que prestan al cerro, ¿no? Estos son los vehículos que van directamente al cerro. Ya se han llevado dos carros de los señores, de los jóvenes que se ponen a trabajar acá como taxis, amigos. Van al cerro, obviamente. A 50 al cerro. Sí, llevamos con cuidado porque igualmente es una protección más que tenemos. Protegiendo a las criaturas y todo eso, porque imagínense, es preocupante con toda la situación que está pasando ahorita. ¿Cómo se cuida usted? ¿Cómo me cuido? Ay, igual, en los buses igual tenemos que estar escondiendo los celulares y todo eso para poder estar un poco más tranquilos, pues no. Y ahorita también, si vamos a un lugar lejano, tratar de hacer todo lo posible para escoger un taxi y ir más seguro. O sea, invertir en un taxi. Claro, invertir, porque si no, imagínense. ¿Le han querido robar o ha visto cómo lo...? Claro, sí. Me han querido robar igual los dichosos carameleros, pues. ¿Cómo le han querido robar? ¿Cómo le han querido? La verdad es que, este, ¿cómo se llama? En los buses, los carameleros. La típica, que se suben a vender sus caramelos y nos quieren amedrantar. Sí, tremenda la situación ahorita. Esperemos que el presidente que llegue ahora haga algo por el país. ¿Qué le gustaría que, el primer paso que dé el próximo presidente o presidenta, cuál sería para usted? La seguridad de todos los ecuatorianos. ¿Eso pide usted? Claro, sí, la seguridad, para poder estar tranquilos y en paz. Sí, somos del sector de Cerro Mapasingue, ya tenemos años ayudando a la comunidad, porque sabe cómo la delincuencia, los buses, asaltan. Y la comunidad tiene, ya nos conocen, pues, y se van con más seguro al cerro. Lamentablemente, ustedes también han sido víctimas de la delincuencia. Sí, por dar el servicio. A veces hay unidades que salen de aquí, la base, y ya no regresan. Ya son secuestrados, de aquí se han llevado carros y han secuestrado a los conductores. ¿Han podido recuperar los vehículos? Este, del 100%, dos carros nomás. ¿Dos carros? ¿De todos los que se han llevado? Se los han llevado, sí. ¿Qué hacen esta gente? ¿Qué harán con los vehículos? ¿Para qué se los llevan? Desconozco, desconozco. De ahí, a veces piden recompensa, si han pedido recompensa, han tenido que pagar 2.000, 3.000 dólares por la recompensa de un carro. ¿Qué han hecho ustedes? ¿Cómo se están uniendo para evitar esta tiza? Por el momento no hay ni ayuda ni del alcalde, ni del gobierno. Ya tenemos aquí años y nada, no negativo, con la ayuda. O sea, que están a lo que venga. A lo que venga, a lo que venga. ¿Y ustedes tienen alguna radio, algo que se comunique, un auxilio? Claro, nosotros trabajamos por medio de una aplicación, que es el teléfono, y todas las unidades comunicamos por el teléfono. ¿Qué espera usted del próximo presidente o la presidenta de la República, caballero? Que nos facilite, más que todo, la seguridad y nos ayude también con el sector del cerro, más que todo, las carreteras que están dañadas. ¿Cuál es el sector del cerro que más peligro representa? Nosotros avanzamos todo el sector del cerro, hasta el fondo, arriba, todo lo que ves del cerro, todito, hasta el fondo. ¿Usted va para...? Usted está aquí para un taxi y no le quiere ir. ¿No quieren ir? No, nosotros sí ya nos conocen la gente y vamos. ¿Se van hasta la punta? Hasta la punta, donde entran 10 y sale uno. ¿Ya debería ser el operativo del CLACSO? ¿Así? ¿Por qué dice? Allá hay un plantero educativo, consultorio de salud. No deberían hacer tanta bulla, tanta pitadera estos... Usted está hablando de los buses. De los buses. Ese pito que tiene. Ya, una. ATM debería socializar con los señores que se paran acá, para que se ubiquen a coger el paradero. O sea, ¿no cogen el paradero o el bus? Una, la otra, para el alcalde. Ese paradero está sin luz. En la noche no... No vuelve peligroso. Claro. Eso no se debe hacer. Caballero, ¿y qué esperamos? ¿Cómo frenar la delincuencia? ¿Qué hacer? Hay que esperar qué pasa con este gobierno que viene nuevo, a ver si abren fuentes de trabajo. Si no, seguimos lo mismo. Y aplicar la ley, porque estamos siempre... Cogen cualquiera de estos malandritos por aquí, si están los pueden. Vengan a hacer trabajo comunitario, a ver si... O en la época de nosotros no nos hacían hacer trabajo comunitario. Alguna vez al batallón iban a parar en batida. Salgan pues nuevamente a volver allá. No, por aquí unos cariñitos y otra vez vuelven a la misma historia. Era otra cosa, ¿no? Era directamente allá y a cortar hierba, a limpiar, a... La pared del batallón se hizo a base de batida. Y ahora, hay muchas cosas por hacer en esta ciudad. Para limpiar, tan sucia que la tienen ellos mismos. ¿Qué pena que la Marta esté así? Hay otra entrada donde yo vivo, Vergele. Donde juegan boli. En la noche, los tricimoteros hacen doble columna. Y los que tienen sus carritos, parquean vertical y no horizontal a la avenida. En otras palabras, el desorden. El desorden. Y ya viene un centro comercial, hay que ver si ese centro comercial lo... Se ubican de otra manera. Aquí nos roban, aquí nos roban. Aquí nos roban. Aquí nos roban. ¿Qué dicen esos caballeros? Es que yo trabajo aquí y aquí nos roban. Sí, es eso, es eso. Aquí nos roban, aquí es puro... ¿Esto es un santuario? Sí, no, santuario no, pero... Es como en todos lados. En todos lados también roban, pero aquí algunas personas dicen que roban bastante, pero aquí nos roban. Mira, aquí hay policía y nadie nos roba. Una de las que más hay... Personas que andan caminando, ¿no? Se llevan los celulares, se llevan carteras. Sí. Se llevan las mochilas, los alumnos. Eso sí es verdad. ¿Cómo me dice usted que aquí nos roban caballero? Pero no, pero como usted dice que... Así bastante, a lo bastante, a lo bastante no, pero eso vamos a... Así es a poquito roba. No, poquito también así, eso vamos a ver cuando no hay policía, ahí es que roba. O sea, se aprovecha. Sí, es, es, pero así, así no. Esta es la hora boba, esta es la hora que aprovecha la delincuencia para ingresar a los buses o bajar de los buses y sorprender a las personas, a las personas que viajan, a los pasajeros. Es más, aquí también les roban a los choferes. Ya han habido asaltos, lamentablemente no han podido capturar a los sujetos. Uy, complicado, mijo, complicado. No hay control. Para nada. O sea, aquí es a la de Dios. Encomendarse a Dios, ponerse a orar, porque si no, te tocó, te tocó. Lo bien a los pasajeros, incluido a uno también. ¿Y si le ha pasado ya? Claro, y si te resiste, ahí está jodido. Ahí te apuñalean o te matan. ¿Compañero de los compañeros le ha pasado? Claro, sí, normal. A todos, el que le tocó, le tocó. ¿A qué altura más o menos se produce? Sí, en todos lados, en el norte, más por las ocho, el túnel. Pues el sur también. ¿A qué les toca pasar a ustedes? Claro, con las acaches y todo lo demás. Vamos a ver, con la fe de Dios nomás.